Hola a todos, supongo bienvenidos a una tirada al rol de Caldeas Boy 2017-2018 del servidor Japo. Y mientras estoy haciendo esto, estoy jugando con las dos cuentas, la que se va a sortear cuando lleguemos a los 1000, y la que... y la mía, obviamente. Vamos, por cierto, el ticket que está aquí presente, con el que se puede canjear la C, todavía no lo voy a utilizar, solo lo voy a tener presente, ya habilitado, y vamos a ver cuáles son las Cs. La parte relevante del evento sería, en teoría, obtener a Arthur y la máquina especial o tienda especial, en la cual cada día iremos obteniendo una rosa blanca, la cual podremos canjear más adelante por un Golden Ticket cada día, hasta obtener el del último día, que sería el de Arthur. El pase blanco, o el libro de Caldeas Boy, nos permite canjear una de las Cs, que están aquí presentes, ya les voy a decir más adelante en el video de guía de eventos o información. Creo que va a salir. Así que vamos viendo. Salimos de aquí. Ya hice las tiradas de la máquina de amigos, me salieron dos Faux Berserk, así que eso es lo que me está motivando a hacer la tirada, y que en realidad sé, Kiara no la quiero tanto. Más tiraría por obtener a Passionleave en el P5 que por Kiara. O por Arthur en el P3. A ver, vamos primero con un Golden Ticket, a ver qué sale. Nada. Ah, y en la cuenta secundaria me terminó saliendo las Cs de plata, con los Golden Tickets. Vamos con la tirada. Vamos. Ah, mira, me salió la carta de Q en la secundaria. No la van a ver, pero comento, mientras tanto. Bien. La C de Caldeas. C.U. O la CSI. La C que falte o que no esté, la voy a terminar comprando con el pase. O el librito ese blanco. Por cierto, en la máquina de invocación... Bah. Por cierto, en la máquina de Da Vinci va a estar... O ya está disponible en realidad por Rare Prismas el Trial Quest de Arthur del año pasado y el libro de Caldeas Boy del año pasado. Uf, bien, me ha salido la... Esta C. Otra de C.U. Vamos a ver qué más sale. Me encanta cómo dice que es nueva, a pesar de que ya la acabo de sacar, pero bueno. Caster. Por cierto, tiene huevos de que la cuenta secundaria que estoy usando acaba de hacer un YOLO y me acaba de salir. Ah, mira, ahí está. La carta es ahí. Me acaba de salir en la secundaria. Colón. El desgraciado me echó a tirar hasta la injusticia en la garta para que salga y no ha salido. Y me salió en la secundaria. No tiene justicia, todo mundo. La ironía siempre está a merced del día. A ver... ¡Otra vez! ¿Qué por tener a Moriarty y a Holmes? ¿Soy catalizador o qué? Bueno, esta sí no tiene nada que ver con el lugar. Por cierto, los que estén haciendo YOLOs y tiradas, les recuerdo que el Heitap está a merced de las Cs más que de los Servants. Así que, están advertidos. ¿Ven? Yo rescato que son Cs. Y por eso... Más que nada tiraba por las Cs y por arzu. Ahí está. ¡Va! Sí, sí, sí. Está bien. Las otras no las guardo. Esta sí la guardo. Esta sí la guardo también. Y a esta también. Un Billy de aquí, de un Hohenheim y nada, nada. Interesante. Me faltan unas cuantas, así que vamos a utilizar los 10 Golden Tickets. Como se debe. Total, todavía tengo para juntar algunos de lo que va de la semana y de los días que siguen de conexión continua. Ya está. A ver, quiero verificar una cosa. En Heart Prismas. Está. Yo ya lo he hecho y ya tengo también... Creo que no puedo ni siquiera... No, tampoco puedo canjearlo. Aquí está. El de Arthur. Cuesta un Heart Prismas. El otro tres Heart Prismas. Bien. Por cierto, lado positivo de que ahora tengamos 21 fragmentos por semana en las Master Mission, es un YOLO por semana. Adicional. O sea, en realidad, contándolo bien, son 7 cuarzos por semana que juntamos. Con las conexiones continuas y completan el Master Mission. Más el Golden Ticket. Vamos con los YOLOs. Otro guild de miércoles. Mira, no me ofendería tanto si me llega a salir un Servant que no tengo. No me jodería. Ejemplo, el Saber de Shimosa, el viejo. Me falta. Nada. Nada. Por cierto, ya viene siendo ahora que mejoren los instintos de los Servants como Arthur y Arturia. Otra de los Q Brothers. Interesante nombre que se me acaba de dar de lo que escurísime. Los Mosqueteros, de encima se llama la carta. De Mosqueteros. No, mejor los Q Brothers. De Mosqueteros. De Mosqueteros. De Mosqueteros. Welcome Diner, son la de los Shotas. Yuu After The Rain, es la... Otra vez esta, bien. La de... After Yu Rain sería la de... Jaqin Hyde, y bla 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 bla. Y Yang Kuin, y Fuma Kotaro. Caldea, CU La de Holmes The Sun and Gold Gambler Es la que me acaba de salir Got to a Chocolate, me falta Que es la de Karna También me falta Detective Edmond Foreign Notation Inflation Arts Y no me está saliendo nada Y la que me pongo en tentativa A conseguir junto con Las otras dos que acabo de mencionar Stars of Camelot Que es la de Arthur Solamente porque es muy WTF Verlo a Merlin atrás Junto con delante a Arthur Ay, voy a terminar tirando más de lo debido Aquí en esta máquina Para obtener todas las sedes como el año pasado No, otra vez la del Shotan, no Quedan dos Quedan dos Otro crew brother No Queda una A ver ¿Qué puede salir? Voy a tirar Voy a canjear el último día Por las dudas Canjeo el último día El boleto blanco Nah, dejate de joder Q Brothers A ver Esto es quedar en la miseria No, no tengo ni cuares tampoco A ver Recapitulemos ¿Qué ha salido? Vamos por Última salida Creo que era este Sí Me han terminado saliendo Cuatro Q Brothers Me falta uno para Breaker Dos de la que están los tres Husbandos De plata Dos de la de Shotas Tres de la de los detectives De CSI Dos de Sun and Gold Bien Ay Me falta entonces Las dos de cinco estrellas Y Gate of Chocolate Gate of Chocolate Que es la de Karna Bien Nada más Entonces Nos vemos En próxima tirada Esto se sube así nomás Así que Sí No hace falta que me lo digan Ya vienen las Tiradas De las Últimas tiradas No voy a espoilear que me ha salido Nada de lo que me ha salido Y de lo que no ha salido también Nos vemos nada más gente Suerte en las tiradas de esta vez Nos vemos ahora en el directo Yo soy Pantegos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.